Era un concho liviano de estilo criollo, como aquel que en mi aurora cubrió mi cuna con listas paralelas, hechas a luna en las aguas azules de algún arroyo complicado en el rambo se alzó a caballo, lo pasearon en anda los pericones y paró la embestida de los facones que traían la irada furia del rayo con sus flecos trenzados a tu cariño y peleando aletazos con el pampero se tendió suavecito sobre un apero a entibiar la inocencia de un sueño niño Los baguares sintieron junto a la escuela su garúa de flecos por las paletas se quemó con las libras en las carpetas y enfundó la ternura de una vigüera lo llevaron los indios con sus cautivos, como pájaro anduvo de pago en pago lo llenaron de estrellas los poros bravos y las danzas charrúas le hicieron grivos lo tuvieron las zarzas en sus telares, anidó los pajales y las marañas y grabaron el ensigno de lengua extraña los perros cimarrones y los jaguares y cuando por la patria la montonera de gaucho se jugaba la vida cara él subió por los nudos de una tacuara y en la lanza más larga se hizo bandera ya pasada la angustia de aquellas horas de las vicitudes y las congojas aletió en cien victorias en sangre roja como un gallo posado sobre una aurora aletió en cien victorias en sangre roja como un gallo posado sobre una aurora